Yo siento que entre nosotros dos Ya no es igual, creo que el momento pasó Aunque la costumbre sigue huyendo No, 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 no Yo siento que entre nosotros dos Ya no es igual, creo que el momento pasó Aunque la costumbre sigue huyendo No, 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 no No, no, no No, no, no Aunque la costumbre sigue huyendo No, 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 no No, no, no No, no, no Aunque la costumbre sigue huyendo No, no, no Ya no queda de esa mortal ya existió Mi corazón desapareció Solo no queda decirle adiós Adiós, perdóname baby Quiero, quiero, quiero ¡Gracias!